Hola, hola, ¿qué tal? Les traigo otro video sobre la mortalidad por país. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. El día de hoy estaba hablando con una amiga sobre que hay otros virus que son más brutales. Chalala, chalala. Lo que aquí decíamos, bueno, lo que aquí yo digo es de que ese porcentaje varía de país a país. No es lo mismo la mortalidad en China que la mortalidad, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en Irán, en Corea del Sur y en Italia. Así que para esto vamos a usar los datos oficiales que están en la página esta del Instituto John Hopkins. Este, vamos a vaciarlos rápidamente en un Excel y rápidamente con una fórmula matemática podríamos obtenerlo, ¿no? Así que vamos a poner aquí el caso de la China principal, ¿no? En el... Aquí nos acercamos al mapita. ¿Dónde está China? Ok, me lo pone... aquí está. Esta, ¿no? La principal. En donde están los casos principales del coronavirus. Vamos a hacer 65.596... 65.596 casos. Tengo un total muertos, no están aquí arribita. A ver si lo puedo hacer más grande para que lo vean. Para que vean que no miento con los casos. Muertes, 2600... 2641, 2641, 2641. Vámonos a Irán. A Irán. Irán. Ahí lo ven, está arribita de mí. Tiene confirmados 245, con un total de muertos del 26%. Bueno, 26. Vamos a Sur Corea. Sur Corea tiene 1.766, con un total de 13 muertos. Ahora, vámonos a Italia. Italia. Tiene 500... Vaya, son 500. 528 casos. Y 14 muertos. ¿Cómo vamos a obtener esto? Con una regla de 3. También podríamos usar Excel para que nos diga automáticamente el porcentaje. Pero, vamos a usar regla de 3, que es lo básico. Que va a ser... Vamos a poner... Esto es igual a... Este número, multiplicado por 100, dividido entre este. Y ya nada más recorremos la... La fórmula hacia abajo. Y si quieres le ponemos aquí un porcentaje. 4, ¿no? Ese es el porcentaje. De hecho, ese es el porcentaje. Porque ya estamos sacando automáticamente el porcentaje con la regla de 3. Entonces, nada más le quitamos los números. Entonces, en caso de China, aquí vamos a poner que nada más es Hubei. Hubei. Vamos a escribir Hubei con H, ¿no? Vamos otra vez acá. Hubei, ¿eh? Uy, Hubei. Está bien. Entonces, en Hubei tenemos 65,000 casos. De esos murieron 2,600. Tenemos un porcentaje del 4%. Pero si nos vamos a Irán, que tiene 245 casos. Tenemos un porcentaje de muertos del 10%. En Corea del Sur, tienen 1700 casos y solamente muertos 13. Que nos lleva a un porcentaje del 0.7%. Si nos vamos a Italia, que tiene 528, con 14 muertos, nos da un porcentaje del 2.7%. Y así lo podemos hacer en todos los otros países, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí vamos a ver en Japón, ¿no? En Japón, vamos a poner aquí Japón. Japón tiene 189 casos con solamente 3 muertos. Que nos da un mágico número de 1.6. Su tasa de mortalidad. Vamos a ponerle aquí. Tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Y pues ya vimos que, pues, si no, pues no mueren. O sea, varía mucho el porcentaje. Ahora que si los... Los confrontamos... Contrastamos con muertos de cáncer. Vamos a ver... Vamos a buscar rápidamente este... Muertes por... Vamos a ver... Muertes por cigarro, ¿no? Vamos a ver cuántos se mueren por cigarro. Vamos a la página oficial de la OMS. Este caso es para la Panamericana de la Salud. Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo, ¿no? Aquí está. Vamos a verlo. Vamos a ver. Aquí dice que mueren 4 millones de personas al año en el mundo, ¿no? Aquí vamos a ponerle en el mundo... Vamos a poner aquí... Cigarro. Cigarro. Y aquí lo ponemos en el mundo. Y aquí dice que son muertos... 4 millones... Esos son 4 millones, ¿no? Vamos a ponerlo... 4 millones, no lo están viendo. A ver... Acá, bueno, aquí ya vimos, ¿no? Aquí dice 4 millones... Pero, ¿qué más decía? Se estima que el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial. En 2020, vamos a ver. Pero de todas las muertes. Pero vamos, estamos comparando con población. Ahora vamos a buscar cuál es el número total de habitantes en el planeta. Habitantes en el planeta Tierra. Dice que somos 7.53 miles de millones, ¿no? 7.53 miles de millones. O sea, son... 7... Aquí está dicho, aquí se ve, ¿no? 7.53 miles de millones. Vamos a poner... Son... Vamos a poner aquí 7... Y miles... Y de millones. O vamos a poner otros... Millones, ¿no? Entonces, vamos a ponerle... Ahí está, son 7... Miles de millones de personas. Copiamos la fórmula que está aquí arriba. Y nos dice... que los muertos por tabaco es menos del 0.1% de habitantes, o sea, casi nada, el 0.1%, es más, vamos a darle más decimales, ¿no? Ahí está, es el 0.06, y se le doy más, es el 0.05%, o sea, es una nada comparando porcentajes de la tasa de mortalidad. O sea que si, si vemos que el tabaquismo es un gran problema, si es un gran problema, el coronavirus es un problema mucho mayor a nivel país, a nivel, en cada uno de los países que están aquí. Cada uno de estos países es diferente, ¿no? Su tasa de mortalidad. Ya saben que tienen que ver el sector salud y todo eso. Vamos a, ahora, vamos a buscar las tasas, vamos a ver este, muertes por, ¿qué les gusta? Por influenza. Vamos a poner la influenza en el mundo. Dice aquí, no me están viendo otra vez, dice aquí, los CDC estima que lo que habrá en esta temporada, hubo al menos 29 millones de casos de influenza. Vamos a poner aquí otra vez en nuestro Excel. El CDC, es el centro de control de enfermedades, por sus siglas en inglés. Vamos a poner, aquí fue, esto es, este, influenza. Que son 29 millones de influenza. Actualizaciones de influenza. Vamos a ver, pero, influenza, pero casos en dónde. Ah, en los Estados Unidos, ahí te decía, ¿no? Actualizaciones clave para semana 7 que finalizaba las indicadoras de seguimiento de influenza se mantienen altos, pero han disminuido levemente, bla, 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 bla. Casos. Dice que dividido la enfermedad sinpreneza la influenza por sus siglas que disminuyeron un siglo, bla, 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 bla. Mortalidad por, eh, por la influenza, ¿no? Eh, ya lo ven. La mortalidad por la influenza. H1N1 es prácticamente igual que durante la temporada en general, bla bla bla, características del virus, casos de pacientes ambulatorios, pacientes ambulatorios, enfermedades graves, hospitalizados, aquí está. El porcentaje de muertes atribuidos a la neumonía y a la influenza es del 6.8 por debajo de la epidemia del 7.3. Aquí estamos viendo que la influenza tiene el 6.8. Estas semanas se reportan 13 muertes pediátricas por influenza. Durante la temporada hubo 105 casos. 105 casos y murieron 13 muertos de niños. Vamos a poner influenza aquí de niños. Niños. Fueron 105 casos y se murieron 13 niños por influenza. Estos en Estados Unidos. Que nos da una tasa del 12%. Del 12% en Estados Unidos. Estamos hablando de que la influenza en niños mata al 12%. O sea, es una... Aquí decía que era... Aquí, aquí, aquí. Que era del 6.8. Pero aquí dice de la población general. La mortalidad por neumonías... ¿Qué es lo que se les estiman? Hubo al menos... Aquí dice, ¿no? ¿Por qué no hay siempre? Nunca lo ven. Lo estoy hablando. Los CDC que van a la temporada hubo al menos 29 millones de casos de influenza. 280.000 hospitalizados y 16.000 muertes por casos de la influenza. Aquí estamos hablando de que solo hubo 16.000 muertes. 16.000 muertes. Si nos regresamos a nuestra página de John Hopkins. Nos vamos a la versión móvil para verlo más rápido. Estamos hablando de que van 2.000 muertes. Muchísimo menos muertes. Que por influenza. ¿Qué es lo que se les dice? Bueno, aquí se podría dar mucho. Aquí vienen los tipos de influenza. Que están aquí. H1N1. H3N2. Influenza tipo B. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a darle un poquito al video. Estoy buscando aquí más información. Aquí estamos hablando solo de casos en Estados Unidos. de la influenza. H1N33. Son muy poquitos casos. Así como, no sé. O sea, son muy poquitos casos. Y pues, por eso no es noticia, ¿no? Vamos a ver. Un mapa de actividades. Por ejemplo, lo que les decía de 105 niños que mueren. Bueno, 105 infectados y 13 murieron. Pero bueno, hay mucha información. A lo que yo concluyo, a lo que yo concluyo. Es de que, este, este, estas tasas de muertes. Este, este, va a variar de país a país. Este, 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 ya depende mucho de los servicios médicos de cada país. Yo esperaba que en Italia no murieran tantos. Porque se supone que es un país de primer mundo. Pero creo que está siendo como de tercera. Si nos vamos aquí en el caso de México, pues, jeje. Ya veremos cómo, cómo nos va. Aunque todavía no hay casos confirmados. Pero, ahí, este, lo que yo estaba, este, viendo en otras páginas. Que hay gente que está infectada, pero no muestra síntomas. Pero, que va contagiando a los demás. Como hubo un caso en, ¿dónde fue? ¿En Chile? En Chile, en el que su papá, que el papá de un niño viajó a China. Y pensaban que estaba infectado. Pero le hicieron los análisis. Y no. Y resultó que sí estaba, que se infectó su hijo. Oye, de veras, pero ¿por qué ese caso no está aquí en la página? Debería de estar ese caso aquí, ¿no? En la, en el... Ajá, debería de estar aquí. No sale. Ah, qué extraño. A lo mejor era hacer la noticia fake. Una fake news. A lo mejor era fake news. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, este es el planeta. Y nos vamos a Chile. Y en Chile no hay nada. Solamente en Brasil. Brasil sigue habiendo un caso. Pero, no, no. Bueno, a lo mejor son de los casos que están en... Que viven en otros países. No sé. Pero habré que buscar eso. No mire lo que dije. Oye, si son 17 minutos de este video. Pero bueno. Un video nada más aquí hablando de porcentajes. Este, los veo pronto. Los dejo con las cifras más actuales. Que son 82.555. Nos vemos. Bye. Bye, 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 bye.